Pero aquí tenemos un Yasuo y una... La Riva. Tres doritos después, las enteros después. Ah, Panteón. Ok, hubiera deseado una vez tan ha ido. Era mejor nada más verlo. ¿Qué tiene más significado para qué? Una relación profunda complementar posible con figura paterna. Además de ser la persona que te dio la seguridad y oportunidad. Esto se ve bastante lindo y chido. Pero del otro lado tenemos un orden sin dinero con la mala reputación. Y a poco no me tomo da chingasco. Qué feo que es. Mira, aquí tenemos dos chingaderas. Aquí tenemos cuando él agarra la O. Aquí tenemos después de agarrar la O. Y aquí dice. Eres un Mousro, ¿qué? Eres como Hitler. Pero al menos Hitler se preocupó por Alemania. Aquí tenemos un buen Esra caminando solo por la Junta. Y dice. Será mejor que camine. Que hay un Fidelito atrás. Que corra. Será mejor que corra. Se está acercando a Hitler. Y Fidel va corriendo. ¡Qué huele! ¡Sí! ¡Es mejor que huele! ¡Ah, yes! Ah, qué pedo. De nuevo de la nalga de creador. ¡Chinga tu madre! Todo viene de la nalga de creador. Culero, vayan a azotarnos un rato. Miren, otro de la nalga de creador. Vayan y agradezcanle. Y mándenle salud. Cuando estás en mi primera vez. Me hicieron a la ver. ¡Híjole! Pobrecita. Miren. Aquí tenemos algo que era por sobre... ¿Cómo sobrevivir a Fidel Stick de masa? Vemos esta desgracia. El revor. ¿Esto no es el revor? ¿Esto es viejo? Para que no parezca el hermano de Peter Languila. ¡Jajajaja! Decidió hacer un reward. De esos que están más rotos que la cara de tu vieja. ¡Gracias, Dios! Y para eso estamos nosotros aquí. Para brindarles la mejor guía de supervivencia de todo YouTube. Bueno, chistes malos de Max. Igual, están buenos. Vayan a verlos si quieren. Pero primero dejen like. Suscríbanse. Y de paso hacen spam de mi canal allá. ¡Jajajajaja! ¡Oh, shit! Esta jean es más real que tu culo. Mira, aquí tenemos una leona y una Diana. Están acá, como te dicen. No quiero la cosa. Y ella tiene una bufanda. Y mira, luego leona. Pues se la da la Diana. Súper agradable. Y luego dice. ¡Ah, chinga, tu madre! Pero la Diana es bien fría. Pero bueno. La Diana dice. ¡Ah, pues sabes qué! Pues yo soy bien buena onda, culera. Ven. Arrópate. ¡Pero no me mire! Porque así no me pongo roja, pendejo. Una viñeta súper cool. Curioso. Es cira. Y cira. Dragona. Y no dragona. Otros campeones en One for All. La estrategia es la siguiente. Sion en One for All. ¡Lanzaros a los putazos sin miedo, bro! ¡Oh, yes! Mira, si te fijas en algo gracioso. Aquí tenemos una al Minion Verde. Luego llega Evelyn. Luego llega el Dien. Luego Minion Verde. Y si te fijas en una mamada. Evelyn se le tira arriba. Pero luego ella le hace la patada de judo. Y se mamó bien, verga. Siento va pa' miniatura. Eh, mira. Aquí tenemos a la Nico súper chida. No sé si la habíamos visto. Se ve bastante. Me agrada el dibujo. Cuando llevas varias partidas en racket perdidas y decides jugar una más. ¡Usted no aprende, ¿verdad? ¡Oh, shit! ¡Hostia! ¡Beso Urgo Ever! Llegó, por fin, a convertirse en guardián estelar. ¡El papucho! ¡A la verga! Y fue que se lo firmara. Que también es estrella. ¡Oh, chinga tu madre! ¿Desearía saber cómo diablar y se le hace para tener tiempo para salvar a la ciudad? ¡Holy crap! Es el Urgo llegando a la sección de las guardianas estelares. ¡Uy! Creo que me hay más súper épico. Aquí tenemos artículos en descuento. Lux, Syndra y Lesel por ahí. ¡Por fin llegó! El Urgo tirándose una foto al frente de las guardianas estelares. ¡Asombroso! ¡POP! Aquí tenemos cómo el diablo se ve las peleas del TFT. ¡What the fuck! Ese eco se ve en nivel omega. ¡No tiene ciencia! ¡Ah, no! Mira. Aquí es el juego de mini leyendas, pero al revés. De vez de las mini leyendas, aquí están los campeones. Se ve impresionando. Cuando les toca usar a Yasuo en un todos para uno. Fiesta, fiesta y pluma, pluma. ¡Ay, Nokia! Aquí tenemos algo gracioso. Tenemos yummies matando rengas. No, para. Eh, no entiendo. ¡Qué pierdo! ¡Uh! Imágenes adorables que ya habíamos visto, pero esto es la secuela. Esto es una especie de yumi con un yi. Pero claro, la yumi ya no es gato, así que no tiene ni ciencia. Aquí tenemos una ai que queda bien, pero creo que se ha visto en mejores imágenes. Aquí tenemos una Zoe con Vladimir Putin, que ese Vladimir ya no está feo. Y la Zoe ya parece no tan niña, pero es una cabezona de otro mundo. Aquí tenemos una Nikko, haciendo cosas de Nikko. Aquí tenemos una Kaisa, que no tiene sentido que use gafas, pero no puedo negar que le queda bien. Aquí tenemos una Lulu, que se ve extremadamente adorada. ¡Creo que eres linda! Atentamente, Blizzcrank. Aparte de Blizzcrank, Blizzcrank también. Luego Blizzcrank la mira a Orianna. Tengo una idea, se lo voy a pasar. Se lo dio a Orianna. Y Orianna dice, ¿qué diablos? Blizzcrank se queda todo en el vídeo. Y dice, uy, no. Y luego ella grita, ¡hey! Yo también creo que eres lindo. ¡Hola, verga! ¡Qué lindo robot! ¡La madre! Se le apagaron los combustibles. Demasiada lindura para él. ¡Uh, por Dios, se murió! ¡Ay, no! ¿Estás bien? ¡Chinga tu madre! ¡Se murió! Miren, esto es un Valorant trailer, por si alguien no lo ha visto. Bueno, esto es un gameplay que fue grabado en una PC de Masille. Estoy oyendo unas visitas, así que esto tiene pinta de que va a ser un juego bien troll. Aquí tenemos algo gracioso. Tenemos un Jin que dice, ¿crees que mi trabajo es una broma? ¡Mato para vivir, maldita sea! Esto es la continuación de la viñeta que vimos en el capítulo anterior de Meme. Y aquí tenemos a Nayami llorar. No, que es Nami. Nami, le rompieron el... Nami está llorando porque Jin rompió el cartel que ella hizo. Y luego Jin dice, puto suspensivo. ¡Guau! ¡Bien! ¡No voy a matarlo! ¡Vámonos! Nos llaman a partida. ¡Uf! De la que se salvó ese huevo. ¡Piu! Sí, se salvó, creo. Aquí tenemos una salla que dice, ¡ah! ¡Felices, Dí! ¡Good morning! ¡Ah, qué bien! Y si te fijas en algo curioso. Rakan está soñando con salla con traje de mukama, lo peor. Mira, aquí tenemos una Zoe. ¡Guau! Esta viñeta se ve super. Dice, oye, Ken. ¡Hola! Verás, hiciste todo lo que tú y Raz duraron y no funcionaba. ¿Qué cosas? Yo también quiero saber qué cosas. Oye, te traje un regalo de la cabeza... Eh, cabeza noxiana. Espera, ¿qué? Eh, le llevé regalos. Eh, le canté una serenata con mi melodiosa voz. Híjole, híjole, híjole. E incluso le oré algo y él boizó. ¿Qué rayos está tan mal calidad? No sé hasta qué hacer. Primero que todo, fue Raz el que te aconsejó, no yo. Que personalmente creí que eso era una... unos buenos consejos. ¡Agua fiesta! Lo que digas, eh, no me importa. Oh, segundo. Esta es la quinta vez de la semana que me de alguna manera encontraste para quejarte. Y que otra vez es real. De hecho, ¿cómo sigues encontrándome? A la verga, es cierto. ¿Cómo siempre los encuentro? Tercero. ¿Qué haces pensando de que sé de primera mano sobre estas cosas? Y cuarto. ¿Qué te hace pensar que quiera me importar la verga? Y jejeje. Pues sí, es muy gracioso. Voy a terminar matando a esta niña, lo juro. Ken, eres un tonto. Por supuesto que no esperaba mucho de ti. Es solo que realmente es genial tener a alguien con quien charlar. Por favor, no me toques. Pobre Ken, no mames. No se puede quitar a la niña, güey. Esto podría ser difícil de creer. Ya que soy tan encantadora, pero nunca hago muchos amigos. Y bla, bla, bla. La mayoría de la gente huye porque me ven diferente. Y espera que hundí sola, vieja. Entonces, cuando me crucé contigo ese día, pensé. Oye, este chico está en las mismas opciones que yo. Y pensé que no te importaría que la acompañara de vez en cuando. Supongo que no tomé en cuenta que quizás estás solamente solo porque quieres estarlo. Pero eso no es lo que sientes. Solitario. Ah, ya. Bueno, realmente siempre ando acompañado con Raz. ¿Estás bien? De todas formas, preferiría personalmente a Añanas deberíamos de ir. Sí, claro, claro. Pero espera. Si no, sigo sin saber qué haces respecto a Ezreal. Solo ve y díselo de frente. ¿De frente? ¿Y eso funcionará? No creo que sea honesta. Y si te dice que no, siempre puedes matarlo. Incluso te ayudaré. Oh, shit. Qué sádico. Hmm, bueno, tienes razón. Me ayudarías a desesperarlo. Lo prometes. Ah, claro. Te estás hablando. Disculpa. Esa chica de Zoe todavía nos está intentando matar. Esa chica de Zoe todavía no has intentado matarla. Es cierto. ¿Por qué no mata una niña? Cállese. ¿Crees que no? Esa niña es típicamente un dios. Siempre se escapa de mí a mi alcance. Y ni siquiera puedo tocarla. Es una pequeña cremina. Hmm, claro, lo que digo. Solo no olvides despedirte pronto. ¿Sabes lo que viene? ¿Qué viene? Ah, mira, Zoe no se fue. Y aquí. Tus bromas son cada vez más repetitivas, Raz. Ya lo verán. Y la Zoe sigue aquí. Por bien, Zoe. Hoy es el día. ¿Día de qué? ¿Por WTF? Entonces sí se volvió canon que Ezreal andaba con Lux. ¿O qué pedo? Oh, está con Lux otra vez. Hmm, no puedo hacerlo. Eh, no con ella ahí. Uy, se espantó. Solo sé honesta y dile cómo te sientes. Hmm, el Kane lo hace sonar tan fácil. No entiendo si Zoe es un dios. ¿Por qué Rayo tiene tantos problemas? Hablando de Kane. Eh, no tengo ni idea. Es ilegible esa letra. Me pregunto si el Raz estará en buenos términos. Supongo que puedo visitarlo mañana una vez. Ah, solamente es una niña, ¿eh? Ah, mira. Se asustó por ver una niña a la verga. Solo se está mal de calidad, ¿no? A ver, lee lo que dicen estas letritas. A ver, hija de tu puta madre. Oh, puedo intentarlo con Ezreal. Digo, de todas formas, técnicamente, Kane pidió algo de espacio. Estoy literalmente a medio metro casi de la pantalla porque quiero leer las letras. Y no, mis ojos están bien. Pasa que estas cosas tienen una calidad. Hola, soy yo. Soy tu heraldo favorito. Diosa mágica y todo lo lindo que hay. Adivina quién confesó al fin. Estaba tan aterrada al principio y no seguí tu consejo. E incluso me notó esta vez. Eso dijo. Se los está inventando, ¿verdad? Aquí tenemos un bicho machemán. Y ella se queda mirando y dice, Raz, ¿dónde está Kane? Ahora solamente es Raz, cariño. What the fuck? Entonces dime, pequeña, ¿realmente te confesaste? ¿O era solamente una excusa para venir a ver a tu amiguito? Porque si es así... A la verga, 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 a la verga. Los riotes van a hablar con el chalengue. Debo de decirles que dejen de discriminarme o su... Sacaremos códigos de los baneareas. ¡Cutearlo! Pero es que no van contra el código del invocador. ¿Has leído esta cosa? ¿Cómo se dice ahí? Código del invocador. Técnicamente es reportable decir... What the fuck? Estás saliendo con una noxiana. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, al menos yo no estoy cogiendo con una criatura mágica. Oh, golpe bajo. Ya habíamos visto esto, pero esta viñeta queda mejor. Nadie. Neta, nadie. El ADC castroso cuando un minio le da un básico. ¡Aaah! ¡Gigi! No soporte. Repora el soporte troll. FF. Al 15 open ball. Mira, aquí tenemos a... El Ezreal ahora saliendo con Kaisa. What the fuck? Y la pobre... La pobre Zoe pasando las... Yo. Uno. Cinco. Dieciséis. Mi ping de mil. La yumi a uno de vida. La verga. Mira, 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 mira. Todos los pajarracos. El red apuntando al Fidel. Pero el Fidel chupaje. No, mira eso. Oh, Star. Star Zed. Eh, tu cara es... No, estoy seguro. La cara de este Zed, es una mamada. Yo todo tranquilito. Durmiendo a las una de la noche. Mientras tanto, Frank... ¡Ey! Tch, 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 tch.